¿Cómo están queridos amigos? Bienvenidos a su canal Tribute y Consulta. En esta oportunidad les traigo una información muy importante respecto al tema del retiro de la ONP para este año 2024. Quizás ustedes han visto muchas noticias relacionadas a este tema y varias personas me han consultado a través de los comentarios y me han pedido que haga este video para explicar cuál es la situación de la misma. Bien, te comento, a la fecha, este año se han presentado tres proyectos de ley de tres congresistas diferentes que establecen una posibilidad de retirar los fondos de la ONP. Vamos a revisar rápidamente los tres proyectos de ley, que es una hoja cortita, y luego te voy a dar algunos comentarios al respecto. Bien, el primer proyecto de ley es este, es el que ha sido presentado por el congresista Américo Gonza, del Grupo Parlamentario Perú Libre. En esta fórmula legal, el congresista lo que establece es que todos los afiliados de la ONP puedan retirar hasta un importe de cuatro UIT de sus fondos. Y bueno, en este mismo proyecto de ley también establece que puedan aumentar el importe de la pensión de jubilación de los de los de los ex aportantes de la ONP a un importe equivalente a mil doscientos como importe mínimo y además también que se devuelvan los fondos de la ONP a aquellos que se trasladaron a la AFP. Bien, eso es el proyecto de ley que establece el congresista Américo Gonza y por otro lado tenemos el congresista, el perdón, el proyecto de ley de la congresista Cati Ugarte que es del Grupo Parlamentario Bloque Magisterial, en la cual ella establece un retiro de hasta cuatro UITs de los fondos de la ONP y este retiro se hará mensualmente en un importe equivalente de hasta una UIT cada 30 días. Y por último, el proyecto de ley que ha sido presentado hace un par de días, unos días atrás, que ha sido presentado por el congresista Segundo Quirós del Grupo Parlamentario Bloque Magisterial en la cual él establece un posible retiro facultativo de hasta cinco UITs de los fondos de la ONP. Igualmente, él establece que esta solicitud debería hacerse de manera mensual. A ver, aquí están los tres proyectos de ley, son proyectos pequeños, me refiero en texto, son proyectos pequeños que los tres concluyen en que se retire fondos de la ONP, por un lado cuatro UIT y por otro lado cinco UIT, sin embargo son propuestas, son proyectos de ley. Y recordemos que hace unos años atrás, si no mal recuerdo fue en el año 2021, en la cual se llegó a aprobar estas propuestas del retiro de la ONP, se aprobó en las comisiones del Congreso, se aprobó en el Pleno del Congreso, cuando se elevó al Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo lo observó, regresó al Pleno del Congreso de la República y por amplia mayoría el Congreso aprobó por insistencia la ley que permite la devolución, en ese entonces si no mal recuerdo era de hasta una UIT de los fondos de la ONP. Sin embargo, luego el Ejecutivo interpuso una demanda de inconstitucionalidad, en la cual el Tribunal Constitucional dio la razón al Ejecutivo y declaró inconstitucional la norma que aprobó la devolución de los aportes de la ONP. Bien, de todas maneras, estas son propuestas que se han sido presentadas por los congresistas que se va a tener que tocar en algún momento en las comisiones del Congreso, luego hará su propio procedimiento que corresponde, que es aprobarlo en el Pleno de corresponder, luego elevarlo al Poder Ejecutivo y todo lo demás, sin embargo, es de mi obligación brindarte esta información para que también lo sepas. Yo te voy a estar informando cómo avanzan estos temas, no te preocupes, para todas aquellas personas que están en la ONP y están interesadas en estos temas. Como siempre, esperando que les haya servido mucho esta información, yo me despido. Hasta la próxima. Cuídense.